Ya no me luce, ya no Ok, estamos en vivo, estamos en vivo, estamos en vivo señores Dame mi saco por favor, ¿no? Ahí estará, eso, oigan Vamos a compartir esta transmisión Me gustaría y me interesa demasiado Que transmitan, me ayuden a compartir esta transmisión Porque las cosas se salieron de control Acá en Calcular Pantlaxcara Los chicos de aventura, estábamos más que cambiados Y listos para subir al escenario Pero la mala organización De los directivos operativos De la gente que dice que sabe de radio Esta vez no supo hacer su evento Y bueno, la verdad es que Le dieron prioridad a otras cosas Que no supieron llevar Al grupo sanadero más romántico de México A que lo disfrutara El público maravilloso que siempre Nos ha dado bastante de acá del estado de Tlaxcala Oscar, tu punto de vista ¿Qué te dijeron a ti? ¿Qué le comentaron? Como siempre estamos ahí El pendiente ya abajo del escenario para hacer Actos de presencia y nos mencionaron Que no, no era posible Le comentamos que pues Era un retraso entendible Porque la pista estaba super saturada El arco norte Estamos cerrados Nos repasamos media hora para llegar Media hora y en sentido contrario Entonces yo creo que esa parte La deberían entender las estaciones Porque cuando ellos tienen un retraso Cuando esa gente tiene un retraso Nos piden de favor Esperarnos un rato Entonces yo creo que esta era una parte Donde tenían que entender ellos también Que necesitábamos Que el evento se había retrasado Sabemos que las agrupaciones Que iban adelante nosotros O antes También ya estaban Pero era parte del proceso Que había incluido La lluvia La lluvia El cierre De la carretera O de la pista Creo que ellos Principalmente deberían de entender Que solo que la localidad Donde estaba creando el evento Estaba un poco complicado Para las agrupaciones Que venimos De un poco De Puebla capital De Puebla Llegaron los caracoles Mis respetos Llegó Jorge Domínguez Llegó Pepe Gómez Llegamos todos Los Chicos Aventura Llegamos al escenario Bajamos nuestras cosas Estamos cambiados Ya salimos del lugar Ya estamos acá en carretera Para Puebla Estamos cambiados Estábamos a punto de subir Le dieron preferencia A otras cosas Los que traen el evento No se si el gobierno Municipal pagó O no pagó Pero bueno Los Chicos Aventura A nosotros no nos dieron Ni un vaso de agua No nos dieron Ni una torta No nos dieron Lo de la camioneta Porque rentamos una camioneta Para poder llegar a su evento Que mala onda Que mala onda Que haya pasado esto Que mala onda Que haya sucedido esto Pero tenemos el valor De decirlo A mi me dicen Emilia no vas a cerrar Señores Si a mi Me ponen En un crédito principal Como figura Principal del evento Con gusto Cierro Hasta las 2 3 4 de la mañana Yo he tocado 3 horas 4 horas He sabido llevar Un evento Con 1500 Con 70 Gentes Con 10 mil Gentes Entonces no le tenemos miedo A los horarios Pero que de repente Te programen En un horario Y te digan Ahora te toca Cerrar a ti No señores Hay jerarquías Hay trayectoria Hay catálogo De éxitos Y los Chicos Aventura No podemos permitir esto Grupos abusados Pónganse chingones Y que no Porque sean radio Quieran Colocarlos Y ponerlos Como ellos quieran Si hay algo bien importante En todo esto Es el valor Que uno tenga Como persona Como grupo Como todo No podemos permitir Que nos utilicen ¿Sale? Entonces Se los decimos así Sin pelos Así como no tengo pelo En mi cabello Acá en mi coco Sin pelos en la lengua Y con el valor Que tengo yo De enfrentar A cualquier situación Que se presente No me gustan las polémicas Sinceramente Pero esta vez No venimos enojados No venimos enojados Pero si venimos Sacados y onda Porque no se nos respetó Lo que acordamos Ok Los chicos de aventura Subíamos a las 7 de la noche Por lo que nos pasó En el tramo Del arco norte Pues bueno Nos retrasamos media hora Me habla mi amigo Fernando Me dice Miliano Hay problemas ¿Cómo vienes en la carretera? Fer Si hay problemas en la carretera Íbamos retrasados Por media hora Pero Jimmy Giles Nos ayudó A alargar Su presentación Subió Pepe Gómez Se supone Que íbamos Después de ellos Porque nos hicieron El paro Para llegar Nosotros nunca Somos de los grupos Que decimos Súbeme ya Porque tengo un vuelo Voy a salir a Miami A las 4 de la mañana El colmillo Las experiencias De lo que grupos Saben Manejar El teje y maneje Para que los suban De volada al escenario Pues ya se lo saben ustedes Nosotros siempre hemos Sido un grupo Que sabemos respetar Y estamos a la orden Esta vez Falló el asunto Por parte De lo que está pasando En el arco norte Después la federal Hacia Calpulalpan Venía a vuelta de rueda Tuvimos que ir a darle La vuelta Hasta por la Nacamilpa Por la Lucierra Y así todo el rollo Pero llegamos Nos recibieron Hipócritamente Felices Y contentos Pero cuando se trató De que los chicos de aventura Teníamos que subir al escenario No Emiliano Te tienes que esperar Que suba este grupo Que suba el otro Y tú cierras No espérame tantito No espérame Discúlpenme No tengo pelo Pero tengo corazón Y créanme que Siento Siento mucho Lo que haya sucedido Por el público Porque el público Viene a ver a los chicos de aventura Cada grupo Cada grupo Hacemos la tarea De jalar gente De jalar a nuestro público Cada grupo Hacemos nuestra chamba Ellos no respetan Lo que uno hace Nos venimos señores Rentamos nuestra splinter Gracias a mi amigo Chente Todos los Los gruperos de Puebla Lo conocemos Ha Ha Transportado A todos los grupos de Puebla A Chente le hablé Chente nos vamos A la feria de Calcular Vamos a un evento de radio Me prometieron Que no iba nada Para la radio ¿Qué creen que pasó? No nos dieron ni un vaso de agua Pero bueno No pasa nada Chavos Vamos allá Abajito por favor Vénganse por favor Estamos en vivo Ayúdenme a compartir Esta transmisión Esta muy un chisme Y aquí cada Abre por favor Oscar Cada Cada chico Va a dar su testimonio Porque Pues imagínense Vuelvo a repetir No es que demos el testimonio No demos el chico No No A ver Estamos acá en una tienda De conveniencia Buenísima Como siempre Oye Oscar Ya estamos acá Vénganse por acá Muchachos Vénganse por acá No se me agüiten Señores Eso Chinga Vámonos Ahí viene Ahí está Ahí está la unidad Que rentamos Ya todos estábamos listos Ya todos estábamos Con nuestro uniforme Brilloso Así bonito Para que la gente Disfrutara De lo que sabemos hacer En el escenario Hoy nos tocó Aguantarnos Como los machos Y no vimos como los cobardes Dimos la cara Hasta donde se pudo Nos quisieron utilizar Nos quisieron Tratar Como Se les ocurrió Y nosotros Sinceramente Los chicos de aventura Respetamos a nuestro público Respetamos A todo tipo de persona Que nos encontramos En el camino Pero no se vale Que te traigan Dijeran por ahí Dándote doble con el dedo Platicamos Platicamos Y se los vuelvo a repetir Y dimos Nuestra Nuestra Nuestro testimonio Nuestra parte Por el cual Nos retrasamos Fue Por la onda De lo que está pasando En el Arco Norte Lástima Chavos Lástima Que no hayamos estado En el evento Donde la gente Quería cantar Y correr nuestras canciones Vamos a regresar Vamos a regresar En el estado de Tlaxcala Tenemos fechas Tenemos fechas Pendientes No somos un grupo Problemático Ustedes lo saben No somos un grupo De problemas No somos un grupo Que nos guste la polémica Simplemente Queremos que vea La gente Queremos que vea El público Como nos dejaron Vestidos Y alborotados Miren ahí estamos A ver todos Todos Obo Spanish Git Pero denle el baile ¿Cómo iba a ver La gente el baile? A ver Una Dos Tres No, no, no A ver Oscar Óscar Organiza el baile Oye Pero todos Así en Para acá Para allá Dijera el pirata Para allá Para acá A ver Cuando hacemos Obo Spanish Git Le van a dar para acá Y bueno Ustedes saben Yo que voy a estar organizando Yo no sé Organización del ensayo Oigan Compartan este chisme Compartan esta transmisión Porque no tocamos En la feria de Calcular Para la escala Donde estábamos Programados Y saben que desde un principio Esto estuvo mal No supieron Poner a los grupos Conforme el crédito La trayectoria Los éxitos Los llevan A un nivel De créditos Para un evento La falta de experiencia De las gentes Que están enfrente De la radio No supieron Poner órdenes Desde el principio Yo por eso no había Enunciado nada En mis redes sociales Se los sigo Como son las cosas Yo por eso no había Enunciado nada En mis redes sociales A los chavos les dije Vamos a trabajar Al rato en Calcular En la mañana Les vine a comentar Porque estaba un desorden Totalmente Totalmente estaba un desorden Respeto a las agrupaciones Respeto a los músicos Compañeros Pero sabes que Hay una parte Que la gente De la radio Solamente está ahí Por estar Por un palancazo Está porque Es el compadre La comadre Pero no saben Hacer las cosas Como debe de ser Hemos estado En eventos de radio Hemos estado En otros lugares Donde si saben Como poner los créditos En las agrupaciones En que horario Y todo el rollo Pero bueno Esta vez No podemos hablar Que nos tocó perder Sentimos gacho Porque nuestro público Se quedó con las ganas De ver Nada más nos vemos Que ya estábamos listos Para subir Y de repente ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Ni modo Ya nos vamos Y pues qué mala onda Qué mala onda Que las cosas hayan pasado así Chavos A ver Báilele Hagan algo Que la gente De Calcularpa No pudo ver Por favor ¿Están nerviosos? Los veo así ¿Qué me inquieta? Da otro punto de vista No pues ya No se van a tomar manos Y bueno Ya le queremos A ver a la gente De Calcularpa Pero no fue nuestra culpa Ya aproximadamente Habrá otra fecha No en la que No y vamos a ir A ver nuestro videoclip Acá en el estado de Tlaxcala Que la gente lo sepa Vamos a grabar el videoclip Allá en el estadio ¿Cómo dices que se llama? Allá No fue una vez ¿Cómo dice? Ni fue otra vez Fueron mil veces Eso Ey Ey El aplauso De mirar en su page En su vista Y en todas sus redes Gato Tu punto de vista Gato Pues con muchas sedes Muchas sedes La verdad El viaje estuvo un poco largo Muy largo Y muy pesado Pero pues aquí venimos Con hambre y con todo Pero con la mejor actitud Lástima Porque no pudimos Deleitar a la gente Pero tenemos más fechas Y nos vemos en la siguiente Claro A ver Y reagir Con tu punto de vista ¿Cómo está hecho? Sin comentarios Sin comentarios Yo aquí toco ¿Qué pido contigo? Desde Japón Te trajimos desde Tokio Desde su helado La madre Bueno Oye El bajista Y el de los pasos aquí exóticos Están callados ¿No? Le tienen miedo A la ¿Cómo le llaman por ahí? A la A lo que pueda ocasionar Este chisme Pero bueno Oscarito No me da miedo ¿Qué quieres que diga? ¿Lo que tienes que decir? ¿Cómo te trataron? ¿Qué te dijeron? ¿Te dieron agua? No, no, nada ¿Te dieron una torta? ¿Te dieron para tu refresco? Tengo que estar comprando rancheritos ¿Con qué? ¿Tienes hambre, no? Con agua ¿Te prometieron que te iban a dar? No, nosotros estamos pidiendo Oye, a ver si hay forma de que me puedas meter Méteme, por favor Méteme, pero no Yo lo necesito No, así es real Sí que tengan un poquito de organización Sean conscientes de cómo está Su entorno Para poder nosotros Llegar como debe de ser Claro, claro, claro A ver, de este lado Hey, Alex ¿Qué onda? ¿Qué pasó? La gente quiere saber el chisme Dicen ¿Qué pasó con el Blasman? ¿Qué pasó? ¿Por qué se fueron? Todos estábamos listos Pero no se dieron las cosas Ni modo Será para la próxima Bueno, ya, muy bien Porque no pudimos bailar Hijo de... Pero a ver, a ver O sea, así como organizas luego De repente aquí quiero que la gente vea El público vea ¿Cómo dices que tienes que hacer El paso de los chavos O chavos rucos? No hay chavos de chavos rucos A ver, ¿cómo es? En el 2002 puedo bailar los chavos rucos ¿Cómo es? A ver, a ver, a ver Se quedó a deber ahí en el escenario Con la magnífica Ah, sí, van a bailar con la magnífica Van a bailar con las radios que sí se hay Con las radios que... Que las radios que sí saben Quienes son los chicos de esa aventura Por favor Sí, señores Por último miércoles Y, bueno, sin miedo A ver Por última vez Por última vez Una cancioncita Para que la gente Hoy estás comiendo ¿Qué? ¿Tienes mucha hambre? ¿No te dieron de jugar? ¿No te dieron de necesario? Oye, de volada De volada Ya, ya empezó a llover Ya empezó a llover No, gracias Yo no como chicharrines, carnal Bueno, la gente dice que si no liquidaron Señores, no pagaron No pagaron ni la resta De la camioneta que rentamos Porque tenemos una camioneta rentada Para las comodidades De la agrupación Traemos lo mejor Para que no tuvieramos problemas En ningún lado Pero bueno La gente no supo darnos Emanuel, ¿qué opinas Al respecto, carnal? Ni modo, ahora sí que ya será Para la otra Y esquema de la organización De verdad De la radio Ay, no, ni modo La otra se llama La camioneta Chapo, Chapo, ¿qué onda? Pues más que enojado y triste Me siento un poco decepcionado Porque uno venía con las ganas De bailar De aclamar Todo Bueno Y para que al final Te rechacen Bueno, no es rechazo Es una mala organización Todas unas malas decisiones Tomaron malas decisiones Los directivos No pudieron llevar su evento Como tenía que ser Se les salió de control Los chicos de aventura No estamos para que nos quieran Tratar como quieran Señores Somos el grupo De lo más romántico de México Traemos catálogo Traemos canciones Traemos éxitos Éxitos, perdón Traemos un tema nuevo Un tema de estreno Pero bueno Señores Nos vamos muy contentos Muy alegres En Carpulapa, Tlaxcala Y tense pendientes Porque vamos a grabar En su videoclip Acá en el estado de Tlaxcala Que pronto va a estar En las redes sociales Estamos en tres estados Con el tema nuevo Como a las seis de la mañana Con el tema nuevo Con el tema de estreno Vamos a llegar muy temprano Señores Besos y abrazos Soy Emiliano López Y nosotros somos Los chicos de aventura Lo nuevo, nuevo Adiós Bye Hoy un corte regreso Bye Vámonos